9 curiosidades sobre alimentos que probablemente no conocías atento a la última porque es súper importante y espectacular la primera si tienes que robar comida que sea en italia en italia robar comida no es un delito si se demuestra que ha sido por necesidad esto surgió a raíz de un hombre llamado román ostriaco que robó en un supermercado comida valorada en 4,07 euros lo que le costó inicialmente una pena de medio año de cárcel y 100 euros de multa a raíz de esto el tribunal supremo estableció que un pequeño robo por hambre no es modo alguno equiparable a un gesto por delincuencia por lo que la exigencia de alimentarse justifica el hurto vaya que si robas comida y se demuestra que ha sido por necesidad en italia no te cae ningún tipo de multa ni cárcel el segundo seguimos con el tema de los robos ladrones de queso y es que el queso son una revista de guardian es el alimento más robado en todo el mundo las razones son que se almacena en refrigeradores los cuales tienen menos vigilancia que las estanterías también el queso es fácil de ocultar y es un alimento que gusta mucho entonces esto hace que al final el queso sea el alimento más robado junto con también otros como por ejemplo las carnes por cierto hablando de quesos y lácteos tengo un vídeo ahí analizando los a fondo así que si eres curioso o curiosa te invito a que le eches un vistazo el tercero insectos en los dulces para hacer el típico colorante rojo o rosado de muchos dulces bebidas y productos azucarados se usa un insecto conocido como la cochinilla este extracto de cochinilla consiste de este insecto triturado y se identifica bajo el código de 120 y vamos que eso de que no no me da mucho asco comer insectos nunca los he comido probablemente lo hayas comido y varias veces el cuarto las fiestas engordan y es que el alcohol aunque no aporte ningún tipo de nutrientes aporta energía concretamente siete kilocalorías por gramo casi igual que las grasas el macronutriente más energético que hay así que si estás tratando de perder peso o ponerte en forma el alcohol no te ayuda nada además de que este tipo de bebidas alcohólicas se suelen mezclar con refrescos con zumos o con otras bebidas azucaradas como por ejemplo con esas bebidas energéticas además de que en las fiestas no se duerme bien pero bueno eso es en otro vídeo que te lo dejo ahí los efectos de no dormir bien el quinto salsa medicinal esto es decir que me hizo mucha gracia cuando lo escuché y no me lo creía y es que el ketchup sí sí la salsa de tomate el ketchup se utilizaba antiguamente como medicamento en 1834 el doctor john cook bennett popularizó la idea de que eran buenos para curar la diarrea la gastritis y otras patologías digestivas esta afirmación en 1850 se desmintió y es que es una pena porque quién no le gustaría que el ketchup fuera una medicina al fin tendríamos un medicamento que supiera bien el sexto el café trampa el café descafeinado al contrario de la creencia popular no contiene un 0% de cafeína contiene algo para que te hagas una idea contiene unas nueve veces menos cafeína que un café normal pero las personas muy sensibles a la cafeína lo notan y vaya si notan se mantienen despiertas también solo con café descafeinado como curiosidad extra esto también pasa con las cervezas sin alcohol que también suelen contener algo de alcohol de una manera residual y hablando de bebidas ahí tienes un vídeo con mi top 3 de bebidas más sanas el séptimo un despertar ha chocolatado y es que estamos muy acostumbrados a tomarnos café por las mañanas para despertarnos y es que el chocolate negro también contiene cafeína para hacernos una idea 7 onzas de una tableta de chocolate negro equivaldría más o menos a un café normal así que esto viene bien tanto para despertarse como para por la noche el típico caprichito de chocolate hay que tener un poco de cuidado con él especialmente si te cuesta dormir así que mucho ojo con el chocolate especialmente el chocolate negro porque no lo tomamos sin tornizón y puede estar fastidiándote el sueño 8 el coco asesino el coco mata a más personas por año que por ejemplo los tiburones realmente tan sólo un 10 personas al año mueren por tiburones mientras que 150 mueren a causa de los cocos tanto porque les caiga en la cabeza como por colgarse de palmeras para cogerlos y caerse de ellas así que cuidado con las palmeras de más de 5 metros y por favor no hagas el cafre escalando las y si tienes una palmera encima ten cuidado con los cocos tienen la suficiente fuerza como para romper un cráneo y por último el 9 grasiento grasiento que pasa que a las grasas se las ha estigmatizado y se las ha visto como negativas desde los últimos años y es que las grasas saturadas no son ni malas ni tienes que reducirlas en la dieta hay que tener mucho cuidado eso sí con el tipo de grasa que consumes los tipos de alimentos que contienen ese tipo de grasa todo esto lo explico más a fondo porque es un tema que da mucho en este vídeo así que si te interesa el tema de las grasas y tu alimentación te recomiendo que le eches un vistazo bueno qué te ha parecido déjame un comentario con la curiosidad que más te ha llamado la atención y si te ha gustado dale un buen like y compártelo con amigos y amigas para que ellos también alucinen con estas curiosidades sobre los alimentos que sepas que aquí tienes otro vídeo que seguro te va a gustar y si no lo estás para más vídeos como este y un montón de otros vídeos que tengo suscríbete y dale a la campanita así no te los pierdes como siempre un saludo y un abrazo bien fuerte y nos vemos en la próxima